Quisiera comenzar pues conversando con el doctor Julio Alfonso Rubí, director general del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el CENIC, para valorar la importancia histórica que ha tenido la fundación de este centro, el impacto que en la ciencia cubana, en la salud de nuestro pueblo ha tenido el CENIC. Muy buenas tardes Randy, muy buenas tardes para todo nuestro pueblo, muy buenas tardes para los presentes. En primer lugar quisiera que me permitieras agradecer a la Mesa Redonda la nueva oportunidad que nos brinda, a los medios de prensa y demás medios que nos han acompañado en la celebración de este 55 aniversario, que lo han hecho además con una amplia cobertura y con una profesionalidad, una alta profesionalidad. En segundo lugar a nuestro pueblo, porque hemos recibido un número muy grande de comentarios y felicitaciones que nos comprometen aún más, y esto lo hago a nombre de nuestros trabajadores y de todos nuestros científicos. Efectivamente llegamos al 55 aniversario de nuestra institución con la satisfacción del deber cumplido ante la patria y nuestro pueblo. Pero por encima de todo con el espíritu y el deseo de continuar la lucha por alcanzar resultados aún superiores, aún cuando el escenario que se nos presente sea el más adverso. Yo creo que sería imposible para nosotros en una fecha tan importante para la historia de la ciencia cubana, no recordar el pensamiento estratégico de nuestro comandante. Tengamos presente que tan solo un año después del triunfo de la revolución, 15 de enero de 1960, en un discurso pronunciado en la Sociedad Espeleológica de Cuba, donde se celebraba el 20 aniversario, manifestó que las condiciones de Cuba en ese momento le dificultaban el camino a la inteligencia. Y a continuación expresó, bueno, lo que escuchamos en el video, que el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de pensamiento, porque era precisamente lo que estábamos sembrando, oportunidades a la inteligencia. Esto tiene una visión estratégica de gran alcance. Y pronosticó en ese momento que, bueno, había un círculo reducido de investigadores en el país, tenemos que despertar en nuestros jóvenes el interés por esta actividad y ojalá que legiones enteras se sumen a este esfuerzo. Con tal convencimiento, como usted expresó, cinco años más tarde, en medio de serios conflictos derivados de la crisis de octubre, fuertes amenazas y tensiones con el gobierno de los Estados Unidos, y sus lacayos y la contrarrevolución interna, apoyados con todos los medios, construye este monumento para la ciencia cubana, que es, como usted expresó, una arquitectura realmente revolucionaria para la época, que tuvo sus premios además, el primer centro multidisciplinario de ciencias biomédicas y agropecuarias. Y único en su momento capaz de desarrollar en Cuba investigaciones en las ciencias básicas. Es la base del resto de las investigaciones que se hace. Es la parte más sólida. Se concentran los mejores profesionales ahí. La labor política desarrollada en ese momento no tiene comparación, según nuestra apreciación. Sólo el fervor revolucionario y la fe en el futuro y la confianza en los líderes podían hacer posible realmente esta obra con este ciclo tan reducido. Y bueno, es conocido que muchos médicos pasaron a hacer investigaciones agropecuarias, los convencieron y se dedicaron a estos temas. Apoyaron el resto de la ciencia. Está el desarrollo alcanzado por la institución que 15 años después empiezan ya a desgajarse algunos grupos de investigación. Y el primero fue el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, el CENSA. Le correspondió al director en aquel momento, Uyfrego Torres-Giríbar, personalidad que honra el CENI con el paso por esta institución. Surge después el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Neurociencia, el Centro de Investigación, el Centro de Inmunoensayo. Y otros líderes científicos que fueron formando parte de otras instituciones, como el doctor Agustín Láez, el Centro de Inmunología Molecular, y otros colectivos. O sea, ahí salieron los científicos y salieron los líderes científicos. Dado estos antecedentes que te comentaba, podemos considerar que efectivamente el CENI es el centro de origen, digamos, del desarrollo alcanzado por la industria biofarmacéutica cubana y por esa razón en el 55 aniversario revelamos ahí una placa que reconoce este hecho. Y efectivamente legiones enteras de cubanos se sumaron a este esfuerzo. Hoy nuestra industria juega un papel protagónico en la defensa de la salud de nuestro pueblo y también la generación de ingresos para las necesidades más apremiantes y el desarrollo del país. Lo fundamental yo creo que de los resultados que ha alcanzado este centro y que sigue haciéndolo es la formación, fue la formación de todos estos profesionales y continúa en ese proceso. Este centro perteneció al Ministerio de Educación Superior durante 48 años aproximadamente y después pasó a hacer el CIME y posteriormente a BioCubaFarm. Y además resultados importantes durante toda la historia que después la doctora Saray les va a comentar. Bueno, nos preguntamos qué hubiese sido en nuestro país, qué hubiese pasado en medio de esta pandemia en estos meses si no hubiese existido la organización y esa alianza que tenemos con el Ministerio de Salud Pública. El resultado del pensamiento y el esfuerzo del comandante estarían los interferones, el Itolisumat, Juvinsa, Biomodulina T, todo esto salió de estos centros, entre otros muchos. Podemos imaginar entonces cuánto sufrimiento, cuánto sufrimiento le ahorró al pueblo de Cuba el pensamiento estratégico del comandante. Yo creo que vale la pena mencionar la coherencia del pensamiento político y estratégico del comandante. Un ejemplo para estas generaciones y para las que vienen, triunfó la revolución y desde sus inicios se proyecta el lineamiento, este pensamiento que manifestó en los primeros, el primer año de existencia de la revolución, que fue clave, considerando la ciencia como un elemento clave para el desarrollo del país, crea las condiciones materiales y de estimulación para la formación del personal en las ciencias básicas, invierte en instituciones de nuevo tipo, rectifica errores y tendencias negativas, en los años 80, que también ocurrieron, crea el polo científico con centro de alta tecnología a la altura del primer mundo y, además, aplicando una estrategia de ciclo cerrado y una nueva concepción del trabajo en la ciencia, que podemos resumir en que se basaba en la consagración, el trabajo, la autopreparación y la compartimentación, que también hace mucha falta. Entonces, yo creo que esto es un resumen. Nosotros durante todos estos días de celebración hemos estado divulgando a través de los medios los resultados, los productos y, bueno, lo vamos a ampliar.